Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en Central Park, donde conoceremos un poquito de la historia y del parque. Esperemos les guste y nos acompañe. Central Park es uno de los parques más grandes del mundo y asimismo es el más grande de todo Nueva York. Central Park es un parque artificial que tardó 20 años para ser completamente construido. Cuenta con más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Tiene 7 lagos y su propio zoológico. Cuenta con más de 275 especies de aves. Hay 36 puentes. En el punto más alto del parque podrás encontrar el castillo Belvedere, creado en 1896. Hoy en día es el observatorio meteorológico encargado de revisar el clima de la ciudad de Nueva York. En el parque hay 51 estrellas. Las cuales rinden homenaje a personajes que han hecho un acto a lo largo de la historia. Por ejemplo aquí tenemos la de Romeo y Julieta. La de Romeo y Julieta son las cuales son los que han hecho un acto a lo largo de la ciudad de Nueva York. La de Romeo y Julieta es un acto a lo largo de la ciudad de Nueva York. Aquí fue filmada la película de Madagascar. Central Park se construyó con la finalidad de que la gente tuviera un espacio donde ejercitarse o donde poder hacer sus actividades al aire libre debido a que la ciudad creció rápidamente se pobló muy muy rápido entonces la mayoría son edificios y no había espacios donde pudieran hacer ejercicio entonces en este recorrido que hemos tenido hemos visto muchas familias muchos grupos de amigos reuniéndose para hacer diversas actividades aquí hay bueno hay familias hay gente haciendo yoga hay este bueno allá están creo que van a hacer alguna manualidad con calabazas entonces es mucho mucho lo que se puede hacer aquí bueno pues aquí termina nuestro recorrido por central park nos faltaron días para poder recorrer todo este parque nos quedamos algo cortos pero esperemos les haya gustado lo poco mucho que les mostramos nos despedimos de ustedes y esperemos vernos pronto en otro vídeo bye